Detección de las condiciones de circulación y del entorno del automóvil 3 Sensores de suspensión Informaciones de la altura de la carrocería y de las frecuencias de actuación Aplicaciones, suspensión variable, faros adaptativos Sensores de velocidad de ruedas Informaciones de velocidad de cada rueda Aplicaciones, información de rueda pinchada, neumáticos Runflat Antibloqueo de frenos y sus complementos Control de arranque en subida Sensores de presión de neumáticos Información de la presión de cada neumático Aplicaciones, información de rueda pinchada Información de presión incorrecta en cada neumático, neumáticos Runflat Información de rueda pinchada, 2%, neumáticos DIE staan Información, касación de rueda trio Aplicaciones, información de rueda religiosa experienced испытaciones Dicen동 tsunami, 10%, 3%, 3% yarten